me cago en el rincón que nos tocó con el rincón de la pobreza hace juani es juani se aniquilaron a todos el 30 es más complicado es otra cosa, hay otro daño chiquito pulé la viste no, que han andado por el río no, no pensé lo que dices, estaba viendo en top como le están rompiendo el orto mira que fácil, le copié el daño que me hizo si va a hacer flechita en el culo va en la eric no esto puede querer meterle el ataque no vamos a que ver fue un grande ahí pero no es que va una pero la concha el olor no 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 tengo que ver que si es real que si hijo de puta no tengas encima para matarlo Bien, doble ahí al toque Bien ahí Uff Me olvidé de leer Si más de nada vale marcarla porque ya la tiene otra vez Uff, casi 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 te la pongo 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 Bueno Bueno, lleve 4 pico Un poco más, 3 En todo acá, encima Cuando tenga la guerra avísame Es muy difícil Siete Bien, loco se echaste Tengo Claro, bueno, pues ya está A lo rey, a lo rey Me está pegando la Sí, te vi, te vi, pero estábamos todos delante Se pegó bastante, hija de puta Se pegó bastante, hija de puta Qué hija de puta Uff, me la puso toda la hija de mil puta Me comí toda la R de rega Vamos a tro, vamos a tro, vamos a tro ¡Oh! 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 ¡Horamía! ¡Qué hago ahí! Ya me matamos viecido así Me tiran toda la mierda No Me hace el curar, la puta madre No No Me tomo nada, tengo que salvar Lo bueno es que el tren no está muerto Estoy estuneado Ah, esta es muy a melee Hay dragón de nuevo Otro guerra Conches no más Tengo que ver si puedo ayudar a la Calix Si, si, si No Me pillé a alguien por lo menos Si, si, si Me tiró W Bien ahí, bien ahí, bien ahí Tratando de llegar Estamos en el dragón Si, vamos Pese a meter todo el año que pude ahí Yo tengo que vaquearlo Tengo que vaquearlo No, me queda otro Es muy frágil La guerra Es muy frágil La guerra Carly tiene menos sangre Vuelvo para ir al frente Jate Le metí a la realización ¡Ah ya! ¡Uff! Lo perdí, lo perdí, lo perdí ¡No! Confundí un botón ¡Vamos! ¡Penta! ¡Penta! ¡Vamos! ¡Qué grande! ¡Qué monstruo! Primero Penta con el ADC ¡Ay, casi de autoataque! Cuidado lo que no estamos haciendo No, no sigue ni a meter la R Llego rápido el Atrox No le afloje, no le afloje, no le afloje No le afloje, no le afloje Anonu está tirando todo arriba, eh Vaquen ya Venga, a nosotros 25 segundos nos quedan todavía, boludo No me fue Esa es una R, esa vía ahí sola Hacemos push ¡Ganamos! 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 ¡Vamos! 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 We are the champions Con pentakill incluida la partida Es más fácil hacer pentakill con shin que con gunpla La concha de tu madre Pega más rápido todo Un S- la puta madre, ¿en serio?